Tendencia Mundial ¿Cómo están amigos suscriptores de Tendencia Mundial? Yo soy Wilson Valencia y como siempre te traigo las últimas noticias más impactantes de El Salvador donde tu opinión importa demasiado Así que empecemos con la noticia El Salvador alcanza la histórica cifra de 175 días sin homicidios durante el gobierno del presidente Nayib Bukele En poco más de 140 días de entrada en vigencia del régimen de excepción el ministro de la defensa nacional reveló que El Salvador tiene ya un acumulado de 83 días sin asesinatos cuando el registro desde el inicio del plan control territorial es de 175 fechas sin casos como esos El promedio de homicidios diarios es de 0.78 es decir, llevamos menos de un homicidio diario en los 141 días hemos tenido durante el régimen de excepción dos semanas con cero homicidios una semana que tuvimos siete días consecutivos con cero homicidios que fue del 14 al 20 de mayo La siguiente semana con ocho días sin homicidios de manera consecutiva fue del 16 al 23 de julio de este año y en el plazo más reciente, agosto tiene ya 10 días sin que se registren muertes violentas además reveló en cuáles departamentos del país es donde se ha desmantelado campamentos de pandillas en mayores cantidades En el área general, el departamento de San Salvador es uno de ellos en Santa Ana, Sonzonate, Aguachapán, La Libertad son los departamentos donde más se han encontrado campamentos también en Cabañas es otro departamento En total, son más de 160 de esos campamentos desarticulados donde se ha logrado incautar desde droga hasta todo tipo de armas cortas y largas mismas que han usado en contra de las autoridades sin embargo, los sujetos han sido neutralizados por la PNC y la Fuerza Armada Y uno de los principales objetivos de la guerra contra las pandillas es sacar de las calles a los terroristas que atemorizan a los salvadoreños A más de cuatro meses de haber iniciado el régimen de excepción los cuerpos de seguridad han capturado a 49.629 pandilleros en todo el país De estos, más de 42.000 ya fueron enviados a prisión preventiva mientras continúan sus procesos por delitos cometidos como homicidios, agrupaciones ilícitas, entre otros A estos sujetos se les han incautado grandes cantidades de armas dinero en efectivo, droga y vehículos que utilizaban para delinquir En la zona paracentral del país, las autoridades han limitado el accionar de grupos criminales En Cabañas, la PNC capturó a Neftalí Alberto Arias Pineda pandillero de la MS-13 con antecedentes delictivos por tráfico ilícito de drogas en 2018 y posesión y tenencia de drogas en 2019 Hoy, este terrorista será procesado también por agrupaciones ilícitas delito por el cual podría pagar con hasta 30 años en la cárcel En otro operativo antiterroristas en Santa Ana, elementos de la Fuerza Armada junto a la PNC dieron con el paradero de un miembro activo de pandilla al que se le incautó una escopeta y seis cartuchos Al momento del registro, el sujeto presentó documentación falsa del arma por lo que será presentado ante la justicia En el oriente del país, se capturó a José Gerardo Mendoza quien delinquía en la Unión, este sujeto tiene antecedentes delictivos desde el 2018 por agresiones sexuales, homicidio, resistencia y agrupaciones ilícitas Y en San Salvador, en el municipio de Mexicanos los agentes policiales detuvieron a José Javier Hernández palabrero de la Mara 18 Revolucionarios quien es objetivo de interés policial por tener órdenes de captura por homicidio agravado intento de homicidio y desaparición de personas Este pandillero tiene un amplio récord delictivo desde 2010 por resistencia, posesión de drogas, organizaciones terroristas y portación ilegal de arma de fuego Asimismo, se capturó a dos terroristas más identificados como Jonathan Alexander Escobar y José Francisco Joya quienes serán procesados por agrupaciones ilícitas y podrían pasar más de 25 años tras las rejas De los casi 50 mil pandilleros capturados más de 42 mil ya están en la cárcel por orden judicial Son más o menos cuatro leyes las que se van a proponer algunas reformas es la ley de crimen organizado, la ley de intervenciones telefónicas la ley de telecomunicaciones también y el órgano judicial por tener competencia exclusiva tiene que presentar también reformas a la ley orgánica El detalle de la propuesta de reformas fue bien recibida por dos reconocidos analistas políticos y jurídicos Desde su óptica, todo lo que sirva para seguir obteniendo mejores resultados en materia de seguridad es necesario Me parece muy oportuno que el señor ministro de justicia el señor presidente de la corte, el señor fiscal modifiquen y adecúen estas leyes para que estos delincuentes terroristas no queden en la impunidad El abogado Nelson García explora incluso otras posibles enmiendas que en el futuro las autoridades podrían considerar como la ampliación de los conceptos de legítima defensa Por ejemplo, cuando una persona proceda contra un criminal reconocido sea motivo de atenuante el haberlo hecho porque ya se trata de alguien que se presume que me viene a atacar para matarme El pliego de reformas será presentado en el contexto de una nueva solicitud de ampliación del régimen de excepción Estrategia también respaldada por los especialistas Es que es evidente que se necesita una prórroga Esto no ha finalizado todavía Hay un alto margen de áreas que hay que cubrir en primer lugar y áreas geográficas y áreas de actividad también El régimen de excepción y el plan control territorial han permitido romper contradicciones históricas de luto y dolor entre los salvadoreños por un país que empieza a ubicarse como uno de los más seguros de la región Ministro de Salud reitera que no hay casos de viruela del mono y destaca que El Salvador está preparado para cualquier eventualidad El titular de salud Francisco Alaví descarta la presencia de la viruela del mono en el país A pesar de esto, El Salvador se encuentra preparado con un protocolo especial para la atención de casos de esta enfermedad Así como el gobierno se anticipó a la adquisición de vacunas anti-COVID-19 y se convirtió en un referente del buen manejo de la pandemia Ahora ha liderado la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud para la compra de vacunas a través del fondo rotatorio de ese organismo Eso es importante porque nunca antes El Salvador había tenido quizás estas oportunidades no solo de hacer un buen trabajo sino que de ser reconocido y de poder tomar acciones para orientar y para hasta cierto punto acompañar a todos los países de las Américas en este duro trayecto de las enfermedades infectocontagiosas Una vez se obtenga el fármaco se priorizará a dos grupos de la población Hay dos corrientes, se usa en la persona que tiene la enfermedad y debe de aplicarse los primeros cuatro días de identificar la enfermedad y otra de las acciones es para aquellas personas que pertenecen a grupos muy vulnerables que son los que en los 31.000 casos hemos observado comparten algo en común Los síntomas más comunes de la viruela símica son fiebre, dolores de cabeza y musculares, ganglios linfáticos inflamados y erupciones en la piel que pueden durar de dos a tres semanas El número de casos confirmados de la viruela del mono va en aumento en Honduras donde las autoridades sanitarias detectaron un tercer contagio en un hombre que ya se encuentra en aislamiento domiciliar Ante ello, el gobierno ha decidido crear cercos epidemiológicos entre los infectados y sus familiares para impedir una propagación mayor en un país donde la pandemia ha dejado fuertes secuelas y un sistema de salud quebrantado Mientras que en Panamá un hombre de 33 años fue identificado como el tercer contagiado a casi un mes de haberse detectado el primer caso de la viruela del mono en la nación Según médicos epidemiólogos, esta persona tuvo contacto cercano con un extranjero y dos semanas después presentó los primeros síntomas Actualmente se encuentra aislado y bajo tratamiento médico En Costa Rica, los casos de la viruela símica ya suman tres Este último es un hombre de nacionalidad colombiana de 42 años y con antecedentes de viaje a España Según el último reporte nacional, las autoridades analizan al menos cinco casos sospechosos por lo que han pedido a la población mantener la calma e informarse sobre las formas de contagio México enfrenta una dramática propagación de la viruela del mono En la última semana, los casos se duplicaron A la fecha se contabilizan 390 infectados de los cuales el 93% ha afectado a hombres entre las edades de 30 a 39 años Por hoy, la Ciudad de México es la región que más casos registra seguido de Jalisco y Yucatán Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia Yo soy tu amigo Wilson Valencia y estoy agradecido contigo por tu preferencia No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en un próximo video Nos vemos, que Dios te bendiga